La reacción de Pipi Estrada tras encontrarse Terelu Campos, fue un acto de cobardía. En la emisión de Sálvame, Kiko Hernández contó un episodio que sucedió en los pasillos de Mediaset. El colaborador comentó que Terelu Campos y Carmen Borrego se desplazaban por la planta cuando se asomó Pipi Estrada por la puerta de cristal de la sala de maquillaje. Sin embargo, el tertuliano aseguró que el ex-participante de Pesadilla en el Paraíso vio a su esnovia y se escondió. Kiko Hernández contó que Terelu Campos le dijo a Pipi Estrada a los gritos cobarde. En ese momento, el propio protagonista de la polémica reconoció su escapada de los pasillos de Mediaset, fue un acto de cobardía. Acto seguido, la presentadora de Sálvame dijo que el periodista deportivo era muy cobarde. Por otro lado, Pipi Estrada reconoció que se sintió mal porque lo llamaron personaje. Incluso el periodista deportivo comentó que la palabra empleada era peyorativa porque todos los miembros del elenco de colaboradores eran unos personajes. Por eso, Carmen Borrego respondió que el ex-marido de Miriam Sánchez no tenía categoría ni para personaje. En el plato de Sálvame Adela González se sorprendió por la anécdota contada por Kiko Hernández y recordó cómo Pipi Estrada había asegurado en el pasado que no tenía ningún problema en hablar con la hija de María Teresa Campos. Sin embargo, el periodista deportivo enfatizó que los trabajadores de Sálvame estaban expuestos al veredicto del público y que Terelu Campos tenía que entender que ella, su hermana y su hija eran personajes de los medios de comunicación. Incluso Pipi Estrada dijo que él tenía más aceptación social que las integrantes del clan Campos. La respuesta del periodista deportivo hacía alusión a un zasca que la presentadora de Sálvame le dedicó el pasado miércoles. En la emisión Alonso Caparrós advirtió que el objetivo de Cristina Porta no era ser periodista sino convertirse en un personaje mediático. Cabe recordar que en el pasado ambos colaboradores coincidieron en punto y pelota. Por eso, Terelu Campos sostuvo que conocía a un periodista deportivo que quería ser un personaje mediático. Acto seguido, Gemma López afirmó que el ex-participante de Pesadilla en el Paraíso consiguió convertirse en una figura de los medios. La pelea dejó entrever que la tensión entre Pipi Estrada y su esnovia sigue a pesar de su ruptura hace años.